Tren Maya, reporte de avances, 13 de diciembre de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanza la construcción de un paso de fauna elevado con el colado de losa mediante una bomba pluma que distribuye el concreto sobre la parte superior de la estructura. Este paso superior que mide más de 60 metros de largo y 12 metros de ancho, se cubrirá posteriormente con vegetación de la zona para que la fauna cruce con seguridad y se preserve el ecosistema. En el tramo 1 sigue también el tendido de ductos que dotarán de comunicación, energía y fibra óptica a toda la ruta del Tren Maya. En el tramo 2, en Campeche, continúa la edificación de un viaducto para el cruce del tren sobre el río Champotón. A la altura de las comunidades de Miguel, Colorado, Venustiano Carranza y 5 de febrero, también en Champotón, se realizan canalizaciones para las líneas de comunicación. Y en la comunidad de Pichoyal avanzan los trabajos de terraplén para la vía férrea. En el tramo 3, cerca de Tiquimul, municipio de Humán, Yucatán, siguen las adecuaciones de líneas de alta tensión para el suministro de energía eléctrica al Tren Maya. Estas líneas complementarán las subestaciones eléctricas que estarán ubicadas en las estaciones de Teya e Isamal. Cerca del poblado Tebec, igual en Humán, avanza la conformación de plataforma de vía para la posterior colocación de durmientes y rieles. En el tramo 4, cerca de la localidad Ishvacá, municipio de Valladolid, Yucatán, continúa el acomodo de durmientes. Para seguir a mayor ritmo, se utiliza una grúa que coloca cuatro durmientes de manera simultánea, debido a que cada pieza tiene un peso superior a los 350 kilogramos. En el tramo 4 también avanza la modernización de la autopista Mérida-Cancún y la construcción de más de 130 obras complementarias, como pasos de fauna, pasos vehiculares y obras de drenaje transversal. El Tren Maya avanza. El Tren Mérida-Cancún